Oh mares, inspiración original del oso.com, oh mares, mares, que arrastran la nave, azul que se pierden, en mi animo sueños, caricias que se profundizan, al transcurrir de los días, poesía que transpiran, en el crepúsculo mañanero, eres aquel pañuelo, que necesita la faz, de mi rostro, ganto que cae, y se mezcla con las sales del mar, hoy me aclamas tierra, ga para que, si un día, en tus, sabanas, camine, sonriente agarrado, de mano de aquel amor, ga marruchita hasta la flor, hoy navego, sin rumbo fijo, me ha adoptado el mar, y que hablar, de mi padre, el sol rojo, del oriente, aún busco consuelo, en las olas, y los vientos alicios, me acarician siempre, hoy navego, sin rumbo fijo, me ha adoptado, el mar, y que hablar, de mi padre, el sol rojo, del oriente, si te gustó esta poesía, inspirada por, eloso.com, anímate y dame, un me gusta, y si es mejor, suscribirte, no olvides activar la campanita, cuando subamos, otra poesía, poemas o pensamientos de amor, gracias.